Tras conocer algunas denuncias por posibles pagos para inscribirse a la plataforma MiVacuna para agilizar el proceso de la aplicación de la dosis del fármaco, la líder de la cartera de salud municipal, Mijerlandi Torres, ha enviado un mensaje para que la comunidad no caiga en falsas estafas. Ni para acceder al aplicativo MiVacuna, ni para actualizar los datos, ni en el sitio de vacunación. Todo este proceso es gratuito y por favor no caer en manos de personas inescrupulosas que pueden estar cobrando por este tipo de procedimientos. Además, recomiendo a las IPS que si la persona no ha accedido a la plataforma MiVacuna, pues que tengamos allí un dispositivo que permita actualizar los datos en esta aplicación para acceder inmediatamente a la aplicación del biológico. Por otra parte, entregó el balance hasta la fecha del número de vacunas que han sido aplicadas a los ciudadanos. Estoy realizando visitas a las IPS, la vacuna, toda la que recibimos desde Cali, la entregamos desde el día sábado pasado a las instituciones de salud para la población mayor de 80 años y hoy ya todas debieron haber terminado con esta meta. Se había propuesto y planteado que terminaran el día martes, como vi que los registros no estaban al 100%, estoy haciendo visitas sobre las diferentes instituciones para verificar este cumplimiento. Todas en la mesa tripartita me garantizaban que terminaban el día de hoy con esta población mayor de 80 años y continuamos también validando la aplicación de los profesionales o personal de la salud de primera línea, vacuna que fue entregada el día de ayer, 4.600 dosis en nuestra ciudad. Es importante recordarle a la comunidad que debe actualizar sus datos a través de la EPS o recurriendo a la plataforma MiVacuna y quienes no tienen acceso a un dispositivo electrónico pueden comunicarse a la línea 192 o al teléfono 486 5555 marcando la opción 1 de la Secretaría de Salud Pública de Cali.